¿Cómo están chicos? Buenas tardes. Déjame ver... ¿Cómo les puedo dar la opción de que me hablen? Bueno, imagino que sí me escuchan, solo que no me pueden... No me pueden hablar. Permitir... Ah, sí, aquí estamos. Correcto. ¿Me escuchan chicos? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Me pueden escuchar? ¿Aló? Yo no les escucho nada. Si me hablan sería súper... Ah, pero es que todavía no pueden utilizar su micrófono, ¿no? A ver, déjame ver. Sí, Inge, ya. Yo lo que quiero es que me puedan hablar. Vamos a ver si es que lo logro. Es que... Ah, sí, mira. Este y este. Ahí. Aquí está. Este y este. Ahí sí me pueden escuchar, me parece. Sí, don. Oh, qué alegría. Qué bueno, chicos, que me escuchen. A ver, chicos, tenemos que solucionar un detalle inicial. Habíamos quedado que el día lunes 20 o el martes de la próxima semana, hacían ustedes las exposiciones del primer PAE. Si se acuerdan de eso, ¿verdad? O estoy equivocado, de paralelo. Está bien, Inge, el martes. El martes. El martes. Pero aquí hay un detalle, chicos. La próxima semana es la semana en la que ustedes van de forma presencial a la universidad para hacer todos los laboratorios que tienen que hacer. Y según lo que yo tengo entendido, es que no van a haber más clases porque van a estar de forma presencial en la universidad. Entonces, no tendríamos las sesiones virtuales, ni siquiera presenciales. Ten en cuenta de eso. Entonces, tenemos que buscar otra fecha para hacer la exposición del reto energético. Esa es una de las primeras cosas que les quería decir. Y esto es algo que debemos coordinar con la dirección de carrera. Porque si me dicen que se podría tener una o dos clases virtuales la próxima semana que vienen a los laboratorios, pues ahí hacemos la exposición. Pero si me dicen, no, no pueden tener más clases porque solo están viniendo a los laboratorios, entonces no podemos hacer la exposición la próxima semana y ya buscaremos otra fecha. ¿De acuerdo? Listo. Y bueno, la segunda cosa, la más importante es que tengo que decirles que vamos a tener que cancelar la sesión de hoy día, chicos. No avancé a regresar ni a la casa ni a la universidad. Como ustedes ven, estoy en exteriores y pues no puedo dar, o sea, no tengo nada de material aquí en el teléfono celular. Entonces, y ya buscaremos para enero, febrero o marzo, pues un día en el cual recuperemos estas horas. Veo que tenía una manito levantada. ¿Alguien me quería hacer alguna pregunta? Hola, Doc. Sí, es justo con esto del PAE. Lo que pasa es que, pero es una pregunta aparte. Sí, dígame. Nosotros tenemos que ir anotando los intentos que vamos haciendo en el simulador de NOVA. Así no cumpla el requerimiento de la necesidad energética del estado que me tocó. Bueno, bueno, si es que esa es una simulación, ¿no es cierto?, que al final te permite hacer el power up. Guárdala, guárdala y sigue poniendo los datos, pero poniendo ahí una notita que diga, esta simulación no me permitió, no alcancé el requerimiento que le están pidiendo. Ya, eso era, gracias. Y toco otra cosa. No sé si cuando llegue a su casa puede revisar un poco esto de la clase del día de ayer, porque yo quería revisar la clase y me sale que está en error. Y vi en YouTube, le busqué en YouTube, pero aún no está subida. No me digas, ¿cómo error? Sí, me sale el error 404. Y yo ya vi la clase en la noche, pero no sé qué pasó, no sé si es del Teams que se fue la clase, o sea, se me salió y desde ahí me sale error hasta hoy que intenté. Oye, no lo sé, Lili y Marlene, gracias que me pones en aviso, ya voy a mirar. Ya voy a mirar, porque yo estaba confiado de que se quedaban guardadas las clases ahí, y yo en el fin de semana me las descargaba y las ponía en el canal de YouTube. Pero ya voy a mirar, no lo he visto. Ya, doctor, eso era, gracias. Listo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Pues me ven, manitos levantadas, no tengo ninguna. No tengo ninguna. Listo, entonces, chicos, ya les digo mil disculpas, mil disculpas, a veces se te caen los trámites encima y ya no avancé ni a regresar ni a la casa ni a la universidad. Estoy, estoy afuera, como pueden ver. Pero ya les digo, estas horas las recuperamos sí o sí. Buscamos en enero, en febrero o en marzo una hora y las recuperamos, ¿vale? Ah, sí, tengo una pregunta. Megan, Micaela, dígame. Buenas tardes, Inge. Como no vamos a tener clases, entonces no pondríamos la asistencia en la plataforma. No, si quieren, colóquenla, colóquenla, pero yo voy a poner ahí la notita que diga clase a recuperar. Bien, gracias. Listo, muy bien. Si no tenemos más preguntas, chicos, me despido. No, no veo más preguntas. Listo. Que tengan una buena tarde, ¿vale? Y mil disculpas por esto. Que tengan una buena tarde, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.